Vamos a saludar entonces a Daniela Nidenberg, nuestra corresponsal estrella, colega también, hermosa mujer. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santelmo? Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Dieguito. Bienvenidos a todos al barrio de Santelmo. Justo aquí, bien frente a Plaza Dorrego, llegamos hasta aquí para hablar del proyecto URRA. Un proyecto que trata de juntar, o mejor dicho, de lograr residencias de arte. Y por eso estamos aquí en una de esas residencias de arte que ya se ve a su cuarta edición en esta categoría, porque URRA tiene diferentes proyectos que a lo largo de la jornada del día de hoy se los vamos a estar contando. Pero uno de esos es estas residencias de arte en donde 16 artistas de todo el mundo, no solo de la Argentina, sino ahí, pero mira, desde Suiza, de Israel, de un montón de lugares se acercaron hasta aquí, elegidos justamente por un asesor, un comité de asesores en relación al arte, que eligieron estos 16 artistas relacionados con el arte contemporáneo. ¿Y cuál es el fin de este proyecto? Es bueno, reunir a todos esos jóvenes artistas para lograr un espacio de reflexión, un espacio de inspiración, un espacio de creación, tanto para argentinos que están aquí y cómo les resulta a ellos nuestra Buenos Aires, nuestra ciudad en relación a lo que van a exponer luego, como para un montón de extranjeros que vienen hasta aquí a recorrer nuestro país, a recorrer nuestro Buenos Aires querido, para inspirarse en estos proyectos. Dentro de este proyecto de residencias de arte aquí en Buenos Aires, no se les exige terminar su obra, sino lo importante es el proceso de creación, ese proceso que tienen todos los artistas aquí, esos 16 artistas de todo el mundo que trabajan en conjunto en esta residencia, en donde tienen diferentes salitas y van trabajando, unos acompañados de otros muchas veces, pero en equipos individuales, en donde van armando muestras y donde el día 29, aquí mismo frente a Plaza Dorrego, después les vamos a dar bien exacta la dirección sobre la calle Defensa, ellos van a tener una exposición abierta a todo público para que puedas venir a ver lo que son esos procesos de proyectos que están trabajando y que los presentarán aquí mismo y después seguramente los continuarán quizás en su país también, porque les recuerdo que no es necesario en ese proyecto terminar esa obra, algunos los terminarán, otros seguirán en el proceso de creación durante un año quizás, pero es muy interesante venir a ver y entender un poco de qué se trata este proyecto que pertenece a la Fundación Beria y que vamos a estar hablando con su creadora Melina en un ratito, nada más que es artista también, y entender un poco este arte contemporáneo que los chicos trabajan. Así que estamos desde aquí, desde San Telmo, para charlar con ellos, para charlar con todos los artistas internacionales y nacionales que hay, son 16, les recuerdo, que están trabajando en este momento aquí y que a través de Vivo en Argentina vamos a conocer cuáles fueron las actividades que ya realizaron, porque ellos están durante todo un mes aquí en Buenos Aires, el día 29, puertas abiertas aquí en esta residencia, y nosotros nos quedaremos para charlar con ellos y que nos cuenten todos sus trabajos. Así que cuando quieran, Laura, Dieguito, desde el barrio de San Telmo, volvemos para mostrarles todo el arte que hay en nuestro país y en el mundo.